Me emociona estar con ustedes en unos pocos días en el concilio número 170 en The Woodlands. Hace 170 años, nuestro obispo misionero George Washington Freeman presidió el concilio en el día de Año Nuevo en 1849. Tres sacerdotes, cuatro líderes laicos y un obispo formaron la totalidad de ese concilio. Hoy, más de 800 de ustedes se reunieron. Seguimos creciendo en la diócesis de Texas. Contamos con 60 iglesias, 69 iglesias, 80 comunidades misioneras, 64 más o menos escuelas, 21 misiones en colegios y universidades, 7 instituciones y 5 fundaciones. Tenemos mucho que lograr cuando pensamos hacia el futuro de que celebramos nuestro aniversario 175 en 5 años. La reunión de este año es especial ya que nos despedimos de la obispa Nina Harrison y reflexionamos sobre el trabajo que hemos hecho con ella a lo largo de los años. Una fiesta eucaristica y una cena macaran esta ocasión muy especial. Pero mientras nos despedimos de Nina, tenemos el privilegio de comenzar un nuevo ciclo en nuestra diócesis al elegir a nuestra próxima obispa sufraganía para la región oeste. Les pido que continúen orando por cada candidata, la reverenda Hannah Atkins Romero, la reverenda canónica Glynis Robinson-Como y también la reverenda canónica Kay Ryan. También tenemos un presupuesto para obrar plazas que llenar, misiones para recibir y celebraciones que marcaran nuestros logros de 2018. Les pido que mantengan a todos los delegados y sus oraciones mientras votan para nuestro nuevo liderazgo. La elección de la obispa sufraganía se llevará a cabo el viernes 22 de febrero en la primera parte de la reunión de negocios. Si no puedes estar con nosotros durante este tiempo, podrás estar al tanto a través de Facebook Live visitando la página diosesena de Facebook at Diosesis de Texas. Te invito también que utilices nuestros otros canales que puedes encontrar bajo el mismo nombre Hashtag Council 19. Y de parte mía y de todo el personal de la diosesena, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que han desempeñado un papel para asegurarse de que el concilio sea una reunión exitosa. Agradecemos su trabajo y su ministerio. Esperamos verlos en The Woodlands.